Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, divino Redentor y Salvador de las almas, que por las piadosas lágrimas de tu sierva Mónica, te dignaste convertir entenamente al corazón de su hijo Agustín, y desde el día de su total y dichosa conversión, le inspiraste que hiciera siempre frutos de verdadera penitencia. Por las lágrimas benditas de aquella madre, y por la sincerísima conversión de aquel bienaventurado Hijo, concede misericordioso a nuestras almas aquel dolor de verdadera constricción, que alcanza con seguridad el perdón de toda culpa. Aquel llanto de sincero arrepentimiento, que borra toda inquietud y toda mancha, y el hacer tales frutos de penitencia, que devuelvan la justificación y la paz a nuestro espíritu. Contrito y humillado, que de veras se convierte a ti, y desea verte desenojado para siempre. Amén. Oración. Oh gloriosa Santa Mónica, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable, a quien Dios infundió el espíritu de oración, y concedió aquel don de lágrimas, que supiste hacer violencia al Dios de la misericordia, para que se compadeciera de tus lamentos. Escucha nuestras plegarias, y conceda el fin de todos nuestros deseos. A vuestras plantas venimos hoy, los que sufrimos y lloramos, de los tristes caminos de la vida. A suplicarte que nos alcances el espíritu de oración que tuviste, y la compusión que merece nuestras culpas, para quedar amando con humildad nuestro corazón ante el Dios de toda piedad y misericordia. Alcancemos la gracia de vivir la santa vida que viviste en la tierra, y merezcamos la gloria que ahora gozas en el cielo, en compañía de nuestros padres, esposo e hijos, y de todos los que por la sangre y el afecto nos pertenecen, y son en Jesucristo, Señor nuestro, amados y queridos de nuestro corazón. Amén. Modestia. Señor Dios omnipotente, que te complaces en adornar a tu escogida sierva santa Mónica, desde su tierna infancia, con los dones amables de la modestia, de la castidad y del pudo, por lo que ella te agradó con estas preciosas virtudes. Concédenos la gracia de amarlas y practicarlas como ella, para que como ella te sirva y te agrade, mi Dios y mi Señor, en medio de la vanidad y corrupción de este siglo. Y así, merezca conseguir los premios que tienes reservados, a tus escogidos, en la eterna bienaventuranza. Amén. Amén. Pedimos la gracia que deseamos conseguir en la novena, por intercesión de la bienaventurada Santa Mónica. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros. Oración. Gloriosa y bienaventurada Santa Mónica, grande en la paciencia, magnámina en la esperanza, y dichosa en el triunfo. Mujer sabia y prudente, que supiste edificar tu casa, y en ella resplandeciste como sol cuando amanece, en las alturas del cielo, y en todo fuiste ejemplo, esclarecido de mujer cristiana. Ahora, que estás ya en la tierra de los que viven para siempre, donde no hay llantos, ni lamentos, ni dolor alguno. Acuérdate que todavía lamentamos y lloramos en el valle donde tú lamentabas y llorabas. E intercede ante el Señor para que tenga compasión de tantas madres y esposas en sus tribulaciones y trabajos, y para que recoja nuestros lamentos y escuche nuestras plegarias, y nos conceda como a ti el fin de todos nuestros deseos. Y merezcamos un día, reinar y descansar en la gloria como tú, rodeada de todos los seres queridos de nuestro corazón, y bendecir así, contigo la eterna misericordia del Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, bienaventurada Santa Mónica, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración Oh Dios, Consalador de los afligidos y salud de los que en ti esperan, que aceptaste misericordiosamente las piadosas lágrimas de la bienaventurada Madre Mónica, por la conversión de su hijo Agustín, concédenos por la intercesión, que lloremos nuestros pecados, y encontremos la indulgencia de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.